Joaquín Zapata y su familia llevan más de 35 años dedicados a representar la cultura paisa en Colombia y en el mundo. El arte de construir silletas, como denomina su actividad, lo han llevado a tener diferentes reconocimientos en el desfile de silleteros. Aunque esta actividad siempre le ha dado para vivir con su familia en su casa ubicada en la vereda Barro Blanco del Corregimiento Santa Elena, sus ingresos nunca le alcanzaron para transformar su hogar y convertirlo en un mejor espacio para la vida de sus hijos y sus queridas flores. Pero los sueños de esta familia se hicieron realidad. La alcaldía de Medellín, a través del ISVIMED, conoció la historia de Joaquín y fue incluido en el programa de mejoramiento de vivienda. La humilde casa en la que vive con su familia ahora cuenta con tres baños, dos cocinas y una adecuación tecnológica de la red eléctrica, obras en las que se invirtieron más de 8 millones 500 mil pesos. Vienen ahorita 86 familias adicionales, ya no silleteras, que vamos a atender en el Corregimiento Santa Elena de un primer trabajo que se hizo de análisis de cerca de 230 familias. Pero no fue la única familia silletera que se benefició del programa de mejoramientos del ISVIMED. En total, las fincas de 20 familias de las veredas El Llano, Barro Blanco, Medialuna, El Plan, El Cerro, Maso, El Placer y Piedra Gorda fueron remodeladas y en ellas se invirtieron recursos superiores a los 170 millones de pesos. Es una inversión en la sostenibilidad de la tradición de los silleteros y con ello esperamos que estas fincas silleteras y estas familias silleteras puedan mejorar sus ingresos a través de la afluencia de turistas a las mismas. Joaquín, su esposa y sus hijos y 19 familias más cumplieron su anhelo de contar con un mejor hogar en el que sus sueños tienen donde vivir. Un esfuerzo de la Administración Municipal para brindar condiciones de equidad para las comunidades que habitan en zonas rurales y corregimientos de la ciudad, garantizándoles el acceso a una vivienda digna.